En el país se ha desarrollado una campaña muy intensa por parte de conocidos sectores que tienen que ver fundamentalmente con las cámaras de la producción. Una campaña a través de la cual se ha tratado de mostrar al país que existe una polarización muy clara entre la empresa y el sector estatal y la empresa y el sector privado. Y se ha tratado de mostrar por todos los medios del país que el sector estatal es sinónimo de ineficacia, que el sector privado es sinónimo de eficiencia. Los datos y las realidades que conoce todo el país muestran pues que evidentemente en cada uno de los sectores existen personas y existen grupos que tienen mayor o menor capacidad, sectores honestos, sectores deshonestos. Y dentro de este contexto yo creo que usted a través de la experiencia de su mandato sería interesante nos dé cuál es su visión particular, el balance sobre esta campaña que ha tendido a polarizar al país y que se ha mostrado sobre todo a través de la última campaña electoral con muy buenos resultados para el grupo triunfante desde luego. Esta campaña es una de las tantas expresiones del maniqueísmo que dominó la política ecuatoriana en los últimos cinco años. En ese entonces los opositores eran buenos y el gobierno era malo. Quienes estaban con la oposición más extrema eran un techado de virtudes. Y quienes integrábamos el régimen reuníamos en nuestro seno todos los defectos, debilidades posibles. Nunca en la política existen realidades que puedan extrapolarse de esa manera. Hay una serie de situaciones intermedias, de tonalidades grises entre el blanco y el negro. Eso fue una estrategia política simplemente, para tratar de esta manera, de presentarle al país un mensaje en el sentido de que los políticos y los técnicos habíamos fracasado en el gobierno y que debían venir los empresarios para dirigir la república. Por eso decía que es coherente la forma como se integraba el gobierno. Y la empresa ecuatoriana no puede ser mejor de lo que somos los políticos. Me refiero a la empresa privada y a los empresarios y a sus gerentes. Porque todos nosotros somos el resultado de lo que es la sociedad ecuatoriana. En la que no es que marchen mal los asuntos económicos en el sector público y marchen muy bien en el sector privado. El sector privado, como lo he señalado en varias ocasiones, cometió iguales o peores errores que el sector público. Por ejemplo, en cuanto a endeudamiento externo. Buena parte de la deuda externa fue contraída por el sector privado. Mientras el sector público tenía un porcentaje, no recuerdo la cifra, pero me parece de un tercio o un cuarto a largo plazo. El sector privado tenía toda su deuda externa a un año y a seis meses. Más aún, son innumerables las empresas privadas con dificultades. No atribuibles a la conducción de las políticas públicas, sino a los errores que cometieron. Como también existen muchísimas empresas que no tienen una sola dificultad. Como son aquellas que no se endeudaron en dólares. Y son muy numerosas. Hay entonces, como usted lo sugiere, empresarios eficientes. Y hay empresarios ineficientes. Hay empresarios honorables. Y hay empresarios deshonestos. Como también hay políticos honrados y políticos deshonestos. Y estos días están muy ricos en ejemplos de políticos deshonestos. Hay gerentes de empresas públicas eficaces. Y hay gerentes que no lo son. Pero en este campo, mi gobierno exhibe también réditos singularmente extraordinarios. Mire usted el caso del Seguro Social ecuatoriano. La gerencia ejercida por el economista Patricio Ávila ha sido muy eficiente en términos empresariales. Ha reducido el número de empleados del Seguro Social. Para ponerle un ejemplo. Tiene por primera vez un balance actuarial en más de 30 años. El Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Otra institución. CEPE. Con todos los defectos y debilidades que tiene CEPE. Sin el trabajo que hicieron los técnicos del CEPE en el nororiente ecuatoriano. En este momento no existía gobierno democrático. Ni el próximo gobierno tenía salida económica. Es por ellos. Que generaron alrededor de 800 millones de dólares en divisas. Que la economía ecuatoriana pudo mantenerse a flote durante la tempestad. No quisiera ser injusto con muchos otros funcionarios que han transformado significativamente las empresas que han dirigido. ecuatoriano ecuatorianas de aviación ecuatorianas 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 de aviación, flopec, trasnave. En provis, a pesar de lo que sucedió en los últimos, en las últimas semanas, la gestión del hoy ministro del trabajo, Yamil Maguad, en en provis, fue de altas calidades gerenciales. Pero, si la misma empresa privada recurre, pues, muchas veces a los técnicos y a los políticos para que la dirija. No sería nada raro, por ejemplo, que muchos exfuncionarios de mi gobierno y muchos técnicos de mi gobierno sean requeridos en los próximos meses por la empresa privada. Bueno, ojalá en el futuro superemos este maniqueísmo tan primitivo y que tanto daño hace, y que le quita racionalidad a la política, al debate y al planteamiento de los problemas nacionales. Y que, a la larga, le va a resultar muy costosa a la oposición de estos cinco años y al gobierno de los cinco años siguientes. Porque tiene el gran reto de demostrarle al Ecuador que la empresa privada sí sabe y sí puede dirigir el Estado. Y tiene la obligación de entregarle resultados económicos, políticos y sociales mejores de los que entregó y le entregará mi gobierno el 10 de agosto. Dejémosle entonces al tiempo y a la historia que siempre terminan iluminando y esclareciendo todos los acontecimientos. Démosle tiempo al tiempo.